No te pierdas hoy, el próximo episodio de Ciudad Cruel. De verdad, esperas que volvamos a ser una familia. La hija de ese maldito estaba ahí conmigo, pero nadie me cree. Y ahora iremos a su casa de los mismos que querían comprar a Seren. Si digo que es lo que haremos, tú obedeces. ¡Entonces ve con tus hijas! Todos ustedes serán parte del personal de la casa. ¿Papá, esto es broma? Seguro. Un nuevo episodio de Ciudad Cruel. Hoy, solo por Canal de Drama.